Los políticos en un minuto. En lo que se dan los tiempos del proceso de renovación de ayuntamientos, Javier Díaz González se apega al manual de buenas prácticas y trabaja en los amarres con liderazgos y personalidades que le aportarán a su aspiración y proyecto. Este lunes se reunió con el decano de los exalcaldes de Saltillo, el profesor Arturo Berrueto, con quien además de la vocación por el servicio público le une el amor por el deporte. El profesor Berrueto fue alcalde de Saltillo de 1970-1972, pero años antes tuvo una carrera como jugador profesional de Béisbol en diferentes equipos de Estados Unidos, y en su caso Javier representó a México como nadador en dos Olimpiadas en Sidney 2000 y Atenas 2004. Inesperada visita tuvieron el sábado el exrector Alejandro Dávila y los ciudadanos que se sumaron a su convocatoria para rescatar la ciclovía en la zona universitaria y el poniente de Saltillo. Cuando terminaban con la jornada de reinstalación de bloques de neopreno justo en las inmediaciones de rectoría, se presentó el director de Obras Públicas Municipales, Virgilio Verduzco, con instrucciones del alcalde Chema Fraustro de sumarse al mantenimiento de la ciclovía. La tenacidad de los ciudadanos que tomaron esta causa desde hace un par de meses encuentra eco en la autoridad municipal, con lo que seguramente se podrá tener un mayor alcance en el plan de mantenimiento.